Si tienes la duda de cuánto cuesta mantener gallinas mensualmente y si es rentable o no producir tus propios huevos para autoconsumo en este vídeo te voy a explicar con cifras reales lo que yo me gasto en mis gallinas, cuánta es la inversión inicial y muchas cosas más que poca gente sabe y que son de gran utilidad para tomar la decisión si tienes gallinas o no, si sale rentable o no. El primer dato que quiero aportar a este vídeo es qué número de gallinas necesitamos para cubrir la demanda de huevos de una familia de unas 4 a 5 personas más o menos. Y el número de gallinas adecuado serían unas 6. Hay mucha información que la estoy sacando de este libro, la cría de las gallinas, que la verdad que es muy interesante y mucha otra con mi experiencia que llevo más de 5 años criando este increíble animal. Quien no tenga el libro lo dejo aquí en la descripción por si lo queréis comprar porque la verdad que es muy interesante y hay información muy útil para iniciarse en la cría de gallinas. Entonces también os tengo que decir que yo personalmente tengo dos gallinas, hembra, un gallo y dos patos, un macho y una hembra actualmente. Pero ahora acaban de criar las gallinas y somos más en la familia. Si no estás suscrito en el canal, para el vídeo y suscríbete un momentito y da la campanita porque la verdad que se viene información súper útil. Entonces vamos a hacer cálculos y al final del vídeo os voy a explicar cuánto me gasto en pienso. Voy a calcular lo de las gallinas y lo de los patos porque de media todo lo que me gastaría sería si tuviera unas 6 gallinas en total. Pero por ahora vamos a ver la inversión inicial cuánto sería. Tenemos que calcular si compramos un gallinero ya prefabricado o queremos fabricar nosotros nuestro propio gallinero. Si compramos un gallinero prefabricado, que os estaré dejando varios modelos aquí abajo, que los recomiendo muchísimo, cuestan entre 150 y 250 euros, que a dólares serían unos 300 dólares aproximadamente. Esto dependiendo del modelo que queramos, del tamaño del gallinero y de muchas cosas más. Fabricarlo nosotros sería mucho más barato. No os puedo decir la cifra exacta que me he gastado en los materiales para construir mi gallinero, porque la mayoría de materiales son reciclados. Entonces os puedo decir que un gallinero prefabricado costaría unos 300 dólares aproximadamente. Os voy a lanzar un vídeo para que podáis fabricar un gallinero con materiales reciclados, que os saldrá mucho más económico. Ahora vamos a ver qué vale una gallina ponedora, para hacer un poco de cálculos de inversión inicial. Suelen valer entre 7 hasta 15 euros de media aproximadamente, que estos serían unos 10 dólares, unos 18 dólares. Os hablo de aquí en España, que una gallina de media nos cuesta 10 euros, que serían unos 12 dólares aproximadamente. Por 6, vamos a gastarnos 60 euros en gallinas. ¿Vale? Entonces la inversión de las ponedoras serían unos 60 euros. 60 euros. También vamos a calcular que compramos un rollo de paja para ponérselo en el gallinero. El rollo de paja, dependiendo de dónde lo compres, es más caro o más barato. A mí lo que me cuesta un rollo de paja, suelen unos 5 euros, que vienen a ser unos 7 dólares aproximadamente. Y ahí tienes paja para unos 3 meses. Y ahora para acabar, vamos a calcular cuánto nos cuesta el pienso mensualmente. Yo mensualmente me gasto de pienso entre 10 y 14 euros, que serían unos de media 19 dólares aproximadamente. Es decir, que la inversión inicial, gallinas más paja, sin contar los materiales, porque no sabría decir el número, porque como digo, es reciclado. Serían gallinas 60, paja unos 5, 65 euros de inversión inicial. Y luego más el pienso mensualmente. Que depende de dónde lo compres, es más barato o más caro. Yo recomiendo ir a sitios especializados en agricultura, en locales donde puedan haber sacos grandes, que suelen ser más económicos. O comprar los sacos ecológicos, que suelen ser un poco más caros, pero también se notará la diferencia en el sabor del huevo. Entonces mensualmente tendrían un costo de unos 12 euros. ¿Es rentable tener gallinas para producir tus propios huevos? Mi respuesta es, económicamente no es rentable. Porque realmente no es sólo la inversión económica, sino la inversión de tiempo, de limpiar el gallinero, de cuidar a los animales, de darles agua. Y muchas cosas más que no se calculan entre el presupuesto, que también implica tiempo. Entonces, económicamente creo que no es viable tener gallinas para autoconsumo. Pero la verdad que se agradece muchísimo. Y si os encantan las gallinas, y os gustan los huevos, que estoy seguro que sí, es una muy buena opción criar tus propias gallinas para tenerlas en casa. Al final hay que hacer un poquito de inversión, pero realmente es a la cuenta. Porque si es por vocación y encima puedes obtener algunos huevos para abastecer el consumo de tu familia, es de agradecer. Espero haber resuelto vuestras dudas a la hora de tener gallinas. A lo mejor los precios en tu país o en tu ciudad son diferentes, pero más o menos una media de lo que me cuesta aquí en España, donde yo lo voy a comprar. Por lo tanto, si te ha servido esta información, suscríbete al canal, dale a la campanita, sígueme por Instagram porque se viene contenido tan increíble por ahí, de historias del día a día y mucho más. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo. Un saludo.